Señores, está Estela con nosotros. Vamos a verte, ¿te parece? Lindo, ¿no? Un poco... Podemos invitar a tu invitado también, ¿por qué no? Mañana a ver la compañía Argentina de Arte. Bueno, Estela, contame. ¿Por qué vinimos a charlar o a bailar? Sí. Bailar tango no es. Bien. No, no es. Vos estabas con miedo, ¿no? Que te hagan bailar. No, yo estuve enamorando recién. Ah, ya estabas practicando. Bien. Bueno, contame con qué tema nos vamos a meter, Estela. Y, bueno, presentame tu invitado, por favor. Bueno, vamos a charlar un poco de un tema que se viene discutiendo acá en La Plata desde principio de año y un debate que está en este momento en el Consejo Deliberante de La Plata, que es el protocolo para regular, ahora nos va a decir Aníbal bien cómo lo llaman, para regular las manifestaciones públicas. Nosotros le decimos protocolo anti-piquete, anti-manifestación. Sí, fue el nombre con el que se... Con el que se hizo popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con el que se lo nombran los noticieros y todos, aunque el nombre real es bastante más largo. Es más largo. Bueno, y Aníbal Natiuk es abogado, él forma parte de una mesa de derechos humanos de La Plata, así que nos está acompañando para charlar de esto. Yo como introducción diría, antes de darle a Aníbal, que, bueno, sabemos que en La Plata empieza el nuevo gobierno cuando el reclamo por los despidos con una represión fuerte. Es verdad. Vimos las fotos y las imágenes de la... Que tuvo poca trascendencia también, porque fue a principio de año, ¿no? Sí, sí, y arrancó con la protesta de muchas organizaciones que reclamaron incluso una ciudad rara, porque uno dice, esta ciudad que siempre tuvo muchas manifestaciones, lo primero que vimos con el cambio de gestión es que estaba, además de vallada, con mucha policía. Adentro del municipio y en los alrededores, una de las primeras protestas fue fuertemente reprimida y en sintonía, creo, la gestión local, tanto con la gestión de la provincia como la nacional, pone en discusión el tema de este protocolo antipiquete, que tiene varios problemas. Y se han señalado en la serie de audiencias públicas que ya se empezaron a hacer en el marco de la Comisión de Seguridad del municipio, además de una audiencia pública con muchas fuerzas políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales de la región, diciendo, hay inconstitucionalidades en esta propuesta, hay problemas en relación a que el propio municipio pueda regular lo que hace la policía, porque en realidad quien actúa frente a manifestaciones es la policía y acá aparece una ordenanza municipal queriendo regular esto, hay actores que lo han señalado, Aníbal nos va a contar ahora, y además hay otro problema que se le cuestiona también fuerte al nacional, que es cierta restricción que pone a los medios cuando cubren las manifestaciones. Quiere decir... Hay un momento en el que habla de que van a tener que ubicarse... Un corralito, ¿no? Un corralito. Que diga la policía, claro. Y sabemos que también así como tenemos mucha historia de manifestación pública que en la Argentina tenemos muchas historias también de represión y el papel de los fotógrafos y de los periodistas que estuvieron en muchos casos fue clave para que se esclarezca cómo fue la represión. Bueno, Costec y Santillán... Es el ejemplo más claro. Es el ejemplo más claro. Así que yo con esta introducción... Sirve para que se visibilice y aunque parezca también raro, también como para bajar un poco la intensidad, porque no es la misma manera de reprimir o de llevar adelante si sabés que te están firmando que si no, digamos, ¿no? Sí, no, y lo viste que muchas veces... Muchas veces se le nota a los policías que están en la cámara y tratan distinto. O sea, que esté incluido en el protocolo ese manejo de la prensa es como diciendo vamos a querer hacer algo que no queremos que se vea, ¿no? Eso es complicado. Aníbal, bienvenido. Gracias por venir. Contanos así primeras impresiones sobre el tema. Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, como contaba en un principio, esta cuestión del protocolo contra las protestas sociales nace de una idea que tiene la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que de alguna manera le propone a las provincias ejercer la represión sobre las protestas sociales de determinada manera y luego concejales del bloque del PRO, del Consejo Deliberante de la Plata, hacen un proyecto de ordenanza que de alguna manera vendría a ser como una especie de adecuación o a nuestro entender una especie de propuesta sobreactuada sobre lo que la Municipalidad de la Plata podría regular al respecto de aquel protocolo nacional que propuso la Ministra. Pero como bien decía Estela, lo hicieron de una manera que desde el punto de vista legal es inaplicable y directamente si se llegara a aprobar este proyecto del Consejo Deliberante, seguramente habría medidas ante la justicia para que el Poder Judicial determine que ese protocolo no se puede directamente aplicar. porque la legislación de la Provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el Código de Procedimiento Penal y el accionar de la policía, lo regula la Provincia de Buenos Aires, lo regula la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y esto no es una cuestión de porque sí, esto lo establece la Constitución Nacional que le delega ciertas cosas a las provincias y las provincias ejercen ese rol, ese poder de policía sobre ciertas funciones de las fuerzas de seguridad que son propios de las provincias. De la manera que quiera hacerlo este proyecto en el Consejo Deliberante, pareciera, de ninguna manera podrá ser así porque insisto, en el caso de ser aprobado luego no podría ser aplicado, pareciera que cada uno de los 135 distritos de la Provincia de Buenos Aires podría ordenarle cómo actuar a la policía en su distrito y cómo aplicar el Código de Procedimiento Penal en cada uno de los 135 distritos de manera distinta. Esto es imposible que sea así. Imagínense que este protocolo habla de que si hay una manifestación social de determinada manera, se le va a pedir que desaloje en el lugar y luego si no va a ser dispersada, es una función policial. Dice también que se le va a aplicar el procedimiento de flagrancia que es para los delitos de los cuales te agarran con las manos en la masa. Claro, eso no lo puede regular una municipalidad, está regulado el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires y es para toda la Provincia de Buenos Aires de manera igual. Dice que si las personas son detenidas tienen que ser inmediatamente trasladadas, que se le van a leer sus derechos por tal o cual razón, que tampoco cada municipalidad puede determinar que sea diferente. Imaginemos que entre en qué lau que me van a aplicar un código distinto de Procedimiento Penal, en Florencio Varela va a ser distinto. No, de ninguna manera la Municipalidad de La Plata a través de su Consejo Deliberante le puede dar la orden a la policía de cómo actuar y mucho menos tampoco pasar por encima de la justicia que es la que tiene que intervenir en los casos en los cuales se resuelve, que es un procedimiento común o un procedimiento de flagrancia, que eso es una resolución judicial. O sea, la Municipalidad no solamente quiere pasar por encima de la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, o sea, la Municipalidad, no, perdón, este protocolo que se propone desde el bloque del PRO quiere pasar por encima de lo que es la legislatura de la Provincia de Buenos Aires, de lo que es la policía de la Provincia de Buenos Aires y también de lo que es la justicia de la Provincia de Buenos Aires que resuelve cada uno de ellos en un momento determinado qué protocolo se aplica, qué norma procedimental se aplica. Así que de ninguna manera en el caso de aprobarse se va a poder aplicar porque si no se respeta la Constitución Provincial, no se respeta la Constitución Nacional, las normas no funcionan en ese juego que hay entre las delegaciones que hace la Provincia de Buenos Aires a las municipalidades, que la Nación hace a las provincias. Eso está todo de alguna manera relativamente ordenado. ¿Y por qué vos creés que se intenta? Si es tan obvio que no funcionaría y que no es constitucional, ¿por qué se intenta igual? Es difícil evaluar los sentidos políticos que tienen ciertos actores políticos al actuar. Me parece que tiene que ver con una especie de sobreactuación, de decir, bueno, mi Ministra de Seguridad propuso un protocolo que va a reprimir las protestas sociales, entonces yo, como soy presidente del Consejo de Liberación de la Nación, más papista que el Papa. Algo así, digamos. Lo que pasa es que la Ministra cuando lo hizo, si bien es discutible, tiene ciertas atribuciones para hacerlo, que era proponerle a las provincias que adhieran a esto. Pero no está en la órbita legal de la Municipalidad de La Plata y de su Consejo Liberante regular estas cosas. Además, esto tiene una... Primero que no lo puede hacer desde el punto de vista legal, pero tampoco lo puede hacer desde el punto de vista de cómo entendemos las normas constitucionales, porque en la Argentina, y no por nada, el derecho a la protesta es una cosa que está en nuestra normativa constitucional. El derecho a peticionar a las autoridades no es un derecho más. Para algunos es como una especie de primer derecho o el derecho entre todos los derechos. Uno de los más importantes. Sí, porque los derechos que tenemos, por ejemplo, a una vivienda digna, a salud, a educación, a un trabajo, están regulados en la norma. Pero si yo no puedo protestar, si no me lo dan, es como el principio. Tiene que ver con la libertad de expresión, entre otras cosas, además de la libertad de reunión y de reclamo público. Yo te quería preguntar por qué, vos preguntabas, Gil, ¿por qué no? ¿Por qué tanto apuro, además? Y hay sesiones y están participando. Ahí hubo voces, ¿no? La Universidad de La Plata, el Colegio de Abogados. ¿Qué dicen? Digamos, sectores muy diversos políticamente, porque ahí hay sectores radicales, sectores de distintas fuerzas políticas. ¿Qué decían en estas audiencias respecto a este tema? Bueno, con respecto a la cuestión legal, decían más o menos lo que estaba planteando yo. Lo dijeron concretamente, la Municipalidad de La Plata, a través de su Consejo Liberante, no puede regular cuestiones legales que tienen que ver con facultades que tiene la provincia de Buenos Aires. Lo dijeron claramente, así que no es una cuestión solamente de los organismos de derechos humanos o las personas que están vinculados a la defensa del derecho a la protesta o a la defensa del derecho a la libertad de expresión. Tiene que ver también con un montón de actores sociales que en La Plata también van a opinar lo mismo y ya están opinando lo mismo como Colegio de Abogados y la Universidad de La Plata. Más allá de sus posicionamientos políticos desde el punto de vista de la opinión legal, ya le plantearon en el Consejo Liberante que esto estaría saliendo de las facultades legales que tiene la Municipalidad de La Plata. Y quiero decir algo, sí, de alguna manera recalcar lo que dijiste vos, porque el protocolo, tanto el nacional como este de la Municipalidad de La Plata están planteando lo mismo con respecto al rol que tiene que tener la prensa o el lugar que tiene que tener. Concretamente dice que en el caso de ser necesario la policía podrá decirle a los medios de prensa dónde ubicarse, pero en ese caso, bueno, podrían ubicarse en un lugar en donde no vieran y en donde no podrían informar. El caso que dijiste vos, el de Costec y Santillán es trascendente. Pero también, por ejemplo, el caso del docente Fuente Alba que fue asesinado en Neuquén en una protesta también que una cámara es la que muestra exactamente cómo pasa al lado de un policía y el policía luego le dispara con un gas lacrimógeno y así es ese señal. Aníbal, para ir terminando lo que se nos acaba el programa, ¿cuáles son los tiempos? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuándo se aprobaría o no? ¿Qué viene de acá en más? Ahora se sigue discutiendo en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos del Consejo Liberante. Estuvieron organizaciones de la comunidad, organizaciones de derechos humanos y políticas y creo que mañana va a haber sindicatos. Va a discutirse, va a votarse en esa comisión y luego va a pasar a otra comisión y si llegara a tener los dictámenes necesarios se va a tratar en el Pleno del Consejo Liberante la verdad que creemos que no va a salir de esas comisiones o va a ser fuertemente reformado de manera tal de que ya estemos hablando de otra cosa que tenga que ver quizás con el tránsito o quizás con un aviso previo a la municipalidad algo que no tiene que ver con el carácter represivo que tiene este propuesto. Bien, Aníbal, muchísimas gracias. Muchas gracias Estelita también. Estaremos atentos a cómo sigue este.